1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 a Dios soy bueno pal amor soy bueno pal querer si me buscan siempre estoy nunca me doy por vencido jamás desprecio el amor de una mujer una vez te propuse y mucho te enojaste en cambio hoy ya no te disgusta si mancita ayer te acosté en mi catre patas de tuscas ¡Sabuque! ¡Bueno muchachos! ¡Ha llegado la hora de recordar los grandes éxitos del maestro Saúl y los palmaray y lo más ¡Para que sí! y que baile el amigo real de este lindo chababé ¡Sabuque! ¡Sabuque! ¡Vaya! ¡Sabuque! Toque, toque, maestro, que seguimos recordando los grandes chamabé Espíritu, espíritu Espíritu, espíritu Espíritu, espíritu Como señal de amistad Música 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 Otra compadre Lindo, lindo el chabaco Para seguir bailando con las chuecas Música Apateale compadre Apriete, apriete que no se aborra Música 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 Y que lindos que bailan los catamarqueños Música Buenas noches Catamarca Felicidades los riojanos queridos Vamos a dar una bienvenida Un aplauso para los riojanos Vamos a aplaudirlos Aplauden Catamarca Música 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 Apoyado en la mesa de un boliche Un borracho lloraba desconsolado Música En su inconsciencia me contó su aventura Música Y una mujer su corazón ha destrozado Música La madre que yo elegí para mis hijos Clavo en mi pecho la daga de la traición Música Por el orgullo y mi amor echó pedazos Música Por ella soy un borracho Ella fue mi pericción Música Por eso bebo Porque no tengo sosiego Busco en el vino Apaciguar este dolor En la marchita Está mi pecho muerto Mayo con celo En el vino Enriagador Estoy perdido Por culpa de tus rigores Panchas temeos, robo Y heridas sin valor Quiero llenar Tu recuerdo de mi vida Ebreo suplico Por un trago de licor Quiero llenar Tu recuerdo de mi vida Ebreo suplico Por un trago de licor Música Música Jamás pude olvidar La dicha que viví Y todo lo que ayer me dio tu amor Estás dentro de mí Jamás se ha de borrar Las huellas marcadas Tu ego y dolor Y a ver mucho quizás Un buen ayer tal vez No sé si volveré Hacia que Quisiera encontrar Otra mejor que tú Que me haga olvidar Tu amor mujer Cariño mío De tu lado ya me voy Solo te pido Que no sufras por mi amor Es el destino El que me aparta de ti Triste muy triste Llevo en el pecho un dolor No pienses nunca que yo no te quise bien Te quiero mucho y jamás te he de olvidar Son las palabras que dijiste Son las palabras que dijiste Son para ti Querido llevo el corazón al recordar Son las palabras que dijiste Son para ti Querido llevo el corazón al recordar Todos me desprecian Porque soy un borracho Soy un hombre perdido Entregado a licor Pago solo por el mundo No estoy abandonado Soy un desamparado Mi huevo de dolor La pise con el olma Y dejé fluyo mi vida Ella mató en mi pecho Al hablar de mi ilusión Quiero arrancarla De mi pare sabedor Siento que borracho Mas me duele su traición Quiero arrancarla Quiero arrancarla De mi pare sabedor Siento que borracho Mas me duele su traición Otra copa por favor Otra más para olvidar La trampa de un infiel mujer Maldito alcohol Me hace llorar Otra copa de beber Otra más para borrar Los falsos besos que me dio Bebiendo tu recuerdo De matar Los falsos besos que me dio Bebiendo tu recuerdo De matar Bebiendo tu recuerdo ¡Suscríbete! 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 La tarde que te fuiste de mi lado Pensando olvidarme y nunca regresar Sin piedad destruiste mi vida Mi corazón deshecho no puede olvidar Sé muy bien que de mí nada te importa Como me duele y me hace válselo pensar Que otro amante dichoso hoy gozará Lo que ayer era mío y lo que tanto supe amar Que otro amante dichoso hoy gozará Lo que ayer era mío y lo que tanto supe amar Pero ese malo corazón que llora tanto ese amor Si hace tiempo te olvidó de esa mujer sin compasión ¿Qué puedo hacer si para siempre te perdí? Mi fecha herido de sangre de dolor ¿Qué puedo hacer si para siempre te perdí? Mi fecha herido de sangre de dolor ¿Qué puedo hacer si para siempre te perdí? No sé si aún te acuerdas No sé si aún te acuerdas que hiciste una promesa Que solo para mí sería tu amor Me uniqué todos los besos Y tu boca te he dado Jamás se ha de borrar ese dulzón Ocupaste un espacio Un espacio en mi vida Que es importante entender lo que eras vos Solo falsas palabras Miserables mentiras Y vivir eternamente así los dos Hoy me duele recordar Tu boca el fiel que me mintió Y desgarró mi corazón Con el puñal de la traición Me calló sin piedad Curulándote de mi querer Que yo te vi con tanta fe Corazón de hielo Tienes mujer Corazón de hielo Tienes mujer ¡Sabuca! ¡Ahí estamos!